Ella está dispuesta a verme donde sea ¡Uf! A cambiar su vida ¡Wow! Si se lo pidiera ¡Mmm! ¡Qué bueno es este stop! Escapaste todo por robarse un beso Por una caricia ¡Salsa! ¡Y por más que eso! ¡Salsa! Ella es ¡Ey, bebé! El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque aries que cobre en calza es La pasión hecha mujer Lo que tú esperabas La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado es Estás claro que esto suena brutal Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser No te la comas, ladrón Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Malandrito Déjame solo vivir esta vida que sabía ternura Por más que llores Por más que llores que ruegues No pienso romperme a la dura Esa mujer que a tu ofenda es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que en sus llamas infame Merece respeto por ser debutante en el lecho No te dejes engañar Te lo abandonaste Suéltala Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media día Escúchalo bien Haremos el amor Bebé A manos llenas Un solo corazón Estás claro Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De noche azul Haremos el amor Apasionados Como solo fui yo Rompe la consola bebé Lo detonamos así Hacer el amor Hey, ¿qué tal? Les habla Néstor G Es un placer presentarles El Combo de Anaco DJ José El Perico de Anaco DJ Jan Carlos El Guerrero DJ Niño La Potencia Musical Aquí está Salsa Peine Pa' Fuera Volumen 1 Así como lo escuchas Sé que todo como empieza Se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en sí Pero en sí cuando se siente Algo importante Qué difícil es pensar Que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme Poco a poco Yo te busco entre la gente Inútilmente Todo lo que pude darte Será poco Por este amor Que todavía está vivo Sé que nada es Dura verlo en esta vida Date una oportunidad Todo el mundo Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos De esta manera Si la vida a veces está Lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape De las manos Este amor Que en realidad Vale la pena Sálvalo que aún ahora Estás a tiempo Por este amor Por este amor Que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo A nombre de nuestros Fieles patrocinantes Producciones César Velázquez The Music DJ Inversiones Eloise Music Star Music No me importa que ya no me quieras Que ya no me ames Producciones Melena No me importa que ya no me escribas No me importa que ya no me llames Pero entiéndeme Quiero explicarte Que no fue mi culpa Ni mi error Pero te vine a pedir perdón Perdón Perdóname 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 Si te he fallado Te pido perdón Perdón Producciones No me importa que ya no me llames Tal vez no me llames Tal vez no fui yo Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Inversiones El amor fue como respirar, el pétalo de una flor, la última vez que te hice el amor, tal vez no fui yo, pero fue mi corazón. Aquí está el combo de Anaco. Vivo tan solo por verte a ti, me has contado que es tu único amor, él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido bien, te ha sentido dichosa hablando de él, él ha sentido en su cuerpo tu calor. Tú le has mirado a los ojos pidiendo de amor, él la ha llenado de flores tu arroz, tú le has besado las manos con tanto amor. Isabel, estoy pensando en ti, me cansé de ser testigo fiel, yo también me enamoré de ti, Isabel, quiero decirte adiós. Hoy he soñado tu cuerpo llenando mi soledad, he repetido por un hombre como una canción. Hoy se ha llenado mi casa con tu voz, hoy he soñado que tengo tu amor, Isabel, porque le fuiste fiel si no estás. Hoy he soñado mi amor, voy a morir de ti, Isabel, me enamoré de ti, Isabel, debo decirte adiós. Yo también me enamoré de ti, Isabel, yo también me enamoré de ti, Isabel. Si veo caer tus lágrimas, yo me arrepiento del mar que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, si veo caer tus lágrimas, y no quisiera ya nunca volver a empujar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tus penas, lágrimas, la brillada voz de tu tristeza, lágrimas, la expresión mojada de tu alma. Lágrimas, la visible muéstrate que me amas, lágrimas, de pasiones hondas y de heridas, lágrimas, del dolor profundo de alegrías, lágrimas. Lágrimas, la palabra fiel que tú no ocultas, lágrimas, la verdad final que tú no ocultas, lágrimas. DJ Giancarlos, DJ Niño, la potencia musical. Yo te consuelo, si veo caer tus lágrimas, y no quisiera ya nunca volver a empujar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas, la callada voz de tu tristeza, lágrimas, la expresión mojada de tu alma, lágrimas, la visible muéstrate que me amas, lágrimas. De pasiones hondas y de heridas, lágrimas, de dolor profundo y de alegrías, lágrimas, la palabra fiel de tu amargura, lágrimas, la verdad final que tú no ocultas, lágrimas. Salsa peine pa' fuera. Volumen 1. Y nos vestimos sin hablarnos, la prisa puede más que la pasión, me pesa cada día. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar, si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, si no te he dicho suficiente. Que te adoro con la vida, si nos quedara poco tiempo, si no pudieras ser más el amor, si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que Dios. La tarde muere lento, y las horas me consumen, estoy ansioso por volver a ver, no puedo comprender. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar, si nos quedara poco tiempo, Si mañana acaban nuestros días, si no pudieras ser más el amor, si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que Dios. Esto sí que está sonando. Tú eras para mí, lo más sublime y singular, la fuente eterna del amor, mi gran pasión. Por ti yo viví, ardiendo enfermo de ansiedad, en tantas noches sin dormir, pensando en ti. Nunca imaginé que por un beso sin valor, iría a buscarte en el rincón de nuestro amor. Tú no estabas, no, sentí un vuelco al descubrir, las páginas de un diario que hablaba de ti. Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió, y amaneció en el bosque aquel que no existió. Ya lo decidí, una mañana me traerá, una ilusión y una razón para vivir. Por ti yo viví, ardiendo enfermo de ansiedad, en tantas noches sin dormir, pensando en ti. Nunca imaginé que por un beso sin valor, iría a buscarte en el rincón de nuestro amor. Tú no estabas, no, sentí un vuelco al descubrir, las páginas de un diario que hablaba de ti. Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió, y amaneció en el bosque aquel que no existió. Ya lo decidí, una mañana me traerá, una ilusión y una razón para vivir. Pensar que te decía, nunca jamás podré alijarme de tu amor. Pensar que estaba en mí, que te dijera una palabra, quédate. Y ahora que no estás, la nada se llevó, detrás de ti una ilusión. No importa si no estás, no merecí jamás, ni siquiera pensar en ti. En salsa somos estilo. Pensar que te decía, nunca jamás podré alejarme de tu amor. Y pensar que estaba en mí, que te dijera una palabra, quédate. Y ahora sin nada, pero que tarde, no puedo amarte más. Solo me queda a mí pensar, solo me queda a mí pensar. Si mi amor, estoy pensando. Aquí está, el combo de Anaco. Y ahora que es tarde, ¿qué va a hacer de mí? Sabiendo, sabiendo que tú no estás aquí. DJ niño, la potencia musical. DJ Jan Carlos. DJ José, el perico de Anaco. Siento que la vida se me va. Siento que el silencio se apodera más de mí. Siento que llegó la soledad. Y plantó bandera en mí, para dar refugio este final. Siento que la vida se me va. Siento que mi vida se duró. Siento que mis ojos vuelven a llorar. Siento que me abraza el dolor. Y que no me dejas respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupa nada Envígame a tu lugar y vuelve Explotando el fin de semana ¿Cómo me lastima ese adiós? ¿Cómo seguiré mi vida si no estás? ¿Cómo he de explicarle a tu lado? So, que mi error fue amarte más y más Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará en mi alma a tu lugar Y vuelve A partir de este instante Estarán bajo el dominio y el control total de Cuando estás en mis brazos El Combo de Anaco Quiero amarrarte a mí Y no entiendo ¿Cómo puedes estar? ¿Cómo puedes estar, estar sin mí? Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Abran bien sus ojos Ya, 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 ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Que hay algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Admira el show audiovisual que esta rumba tiene para ti A cargo de DJ José el Perico de Anaco El único creador Cuando estás en mis brazos Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo ¿Cómo puedes estar, estar sin mí? Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Que hay algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Aplastando y atropellando duro a la competencia Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor, podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que te repita que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte, mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte, mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Tu piel Aquí hay trayectoria Y profesionalismo Bienvenidos a nuestro territorio El Combo de Anaco Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez de mi Portarme bien Se lo Un poco mejor Se lo aventurás Se lo esperé Hubiera sido Mejor Y ahora Yo Paso la noche pensando en ti Ya no te quieras que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Me invento problemas El que yo me busqué Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Se quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busqué Sin tu amor A simple vista Resaltamos entre los demás El Combo De Anaco Tal vez te vi Quederte más Preocuparme por ti Pero el destino Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Por darme bien Por darme bien Ser un poco mejor Se lo aventurás Se lo esperé Hubiera sido Mejor Y ahora yo Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busqué Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busqué Sin tu amor Inversiones Magi Venta de celulares y accesorios En Anaco Aceptamos tu tarjeta de crédito Abran bien sus ojos Abran bien sus ojos DJ Hernán Mez Diseñador gráfico Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime si es que acaso Soy un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos Dime cómo llego a ti Necesito alguna pista Acepta el destino Acepta el destino De llenar en tu vida De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean Y que me vean tus ojos Igual que te vendo los míos De poder demostrar DJ José, el perico de Anaco El creador de esta propuesta Que se siente En toda Venezuela Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo Pasión Yo le enseñé A descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir Pero muy poco dar Ni un ferro De aquel esquema Darle un sitio Como compañera Dime ahora ¿Qué buscaste ella? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú irías para ti Yo solo pido para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella obscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora ¿Qué buscaste ella? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo No se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí DJ niño La potencia musical DJ Jan Carlos DJ José el Perico de Anaco Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas Sin tu ame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas Infame merece Respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste El Combo De Anaco Adiós